El actor cinematográfico Excel Sierra Alta informó que el rodaje de Guanza será a partir del mes de abril. El rodaje como tal de la película lo vamos a realizar en el mes de abril, comienza el rodaje. Como tal, estamos en el proceso de preproducción, ya finiquitado el proceso de preproducción. Nos tomamos esa energía para realizar, como quien dice, en abril el rodaje. El año pasado tuve la oportunidad de asistir al Festival de Canes, con un cortometraje llamado Pálida, el cual ha tenido bastante, digamos, bastante fuerza, ya que ha asistido, se encuentra ahorita en el Lit Off Festival de Inglaterra, ha estado en el Mobile Film Festival, y todo esto le dio, como quien dice, un empuje y una energía a lo que es esta película Guanza. Para nadie es un secreto que hacer cine en Venezuela es un gran reto, es bastante difícil. Actualmente no existe, como quien dice, un apoyo al cine venezolano, pero nosotros nos tomamos, como quien dice, la valentía de hacer esta producción con los recursos que tenemos, con lo que hemos, como quien dice, ido obteniendo dentro de la marcha. Actualmente contamos con la distribución de Cinema Chile, Cinta Manifilms va a ser la distribuidora, es decir, la película va a ser entre venezolana y chilena, va a estar dentro de los catálogos de Cinema Chile en festivales clase A, es decir, esta película va a tener una proyección en festivales internacionales de bastante importancia. De igual manera manifestó que se está llevando a cabo una recaudación para lograr realizar una película de calidad. Quien reportó para Somos TV.